La viabilidad de desaparecer los poderes en el estado de Guerrero será determinada por la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Solicito a todos los argumentos relacionados sean vertidos en la Comisión de Gobernación, que será la encargada de elaborar el dictamen correspondiente. Morena se impuso en la votación a mano alzada para remitir a la Comisión la solicitud del PAN para desaparecer los poderes en Guerrero, pero además le sumó la petición de desaparecer los poderes en Guanajuato. Si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? El blanqueazul acusó venganza. Esta solicitud que hace la senadora de Morena para desaparecer los poderes en Guanajuato, me parece, me parece que es una señal simplemente de venganza, como le gusta a Morena. El PRI pidió no transitar por el procedimiento de desaparición de poderes y en su lugar atender las problemáticas de cada entidad. Así como vamos en estas discusiones, vamos a desaparecer los 32 estados de la República. Lo que no debemos de seguir generando es una polarización. De acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 76, fracción quinta de la Constitución, la desaparición de poderes en una entidad procede cuando los titulares de los tres poderes abandonen sus funciones sin justificación, prorroguen su permanencia, impidan la vigencia del orden jurídico o adopten una forma de gobierno distinta a la federación. Así de fuertes los supuestos que no advertimos colmados ni con estadísticas ni con afirmaciones. La Comisión de Gobernación no tiene tiempo límite para dictaminar ambas solicitudes y comunicar su resolución al Pleno de la Cámara Alta. Con uno, Rubén Rojas.